Hola amigos, Juan Carlos Salinas por aquí. Un corto vídeo para comentaros que un destacado asesor financiero constata que las frecuentes correcciones de los principales mercados podrían ser el precedente de una catástrofe económica global. El director general de la empresa de gestión de activos Fasanara Capital, Francesco Filia, predice una posible catástrofe financiera. Fue este analista quien predijo la brusca corrección del mercado que sucedió en febrero del corriente año. La economía mundial muestra unas tendencias bastante positivas, incluida la reducción del desempleo y un ingreso estable en los países desarrollados. A pesar de ello, Filia no descarta la probabilidad de una catástrofe económica global. El experto explicó que las frecuentes correcciones de los principales mercados del mundo representan un mal augurio y la situación va haciéndose cada vez más alarmante, según cita express. Filia calificó las repentinas y bruscas correcciones del mercado como una prueba de lo débil que son actualmente los propios mercados. El experto financiero comparó la situación de los mercados actuales con la de una tienda de porcelana donde se encuentran varios elefantes. Si bien la mayoría de los expertos coincide en articular pronósticos más optimistas, los medios subrayan que fueron las previsiones de Filia las que se hicieron realidad en febrero con el derrumbe de los valores de muchas acciones.